hola qué tal queridos inversionistas muchísimas gracias a toda la gente que estuvo interesada comunicándose con nosotros preguntando por la apertura de sus cuentas haciendo todo lo necesario para llevar su capital eeuu y que pudiéramos manejarlo gracias a todos ustedes hemos podido llegar al millón de dólares de activos bajo administración de holding profits muchísimas gracias a todos ustedes por confiar en nosotros vamos a hacer muchísimo dinero con esta gran crisis es una oportunidad única en la vida y es el mejor momento para poner tu dinero tu capital a trabajar para ti recuerda que estamos manejando cuentas arriba de 10 mil dólares en cuentas americanas de inversión a través de broker americanos a través de los cuales nosotros únicamente hacemos las operaciones y no tocamos tu dinero en ningún momento ok no tenemos la facultad de hacer retiros o movimientos de dinero en tu cuenta únicamente las transacciones que estamos manejando en nuestros portafolios de inversión ya que tenemos una grandiosa cantidad de empresas increíbles en las que estamos invirtiendo y que son la prueba de todo lo que pueda pasar en esta crisis del coronavirus la crisis del desplomo de los precios del petróleo y todo lo que viene ahorita es momento de comprar grandiosas empresas a precios de liquidación es uno de los mejores momentos en todo tu intervalo de vida que vas a tener para poder invertir tu dinero estamos ante una crisis una catástrofe financiera que está otorgándonos una grandiosa oportunidad de compra a toda la gente que nos gusta invertir y que tenemos experiencia manejando nuestros capitales en la bolsa de valores esto es increíble para mí muchísimas gracias a toda la gente que está confiando su capital en nosotros tengo un amigo que nos hizo el gran honor de ponernos 400 mil dólares para manejo de capital de inversión en la bolsa americana de valores muchísimas gracias campeón y bueno tenemos a otras personas que también están manejando cuentas de 15 mil y de 10 mil y 20 mil dólares así que para todos hay oportunidad si tu capital es menor a 10 mil dólares para invertir no te desanimes también lo podemos manejar para ti pero es a través de depósito directo al fondo de inversiones y nosotros te entregaremos los comprobantes de transacciones los estados de cuenta y transparentemente vamos a manejar este dinero para que tú puedas ver todo lo que se hizo con él y el resultado que obtuvimos recuerda que hay dos tipos de manejo de cuentas si quieres multiplicar tu dinero vamos a comprar acciones de empresas increíbles que estén a precios de remate pero si lo que quieres es poner tu dinero a mantener tu vida tu estilo de vida y quieres obtener ingresos recurrentes y permanentes la inversión es en empresas que generan dividendos ahorita tenemos empresas están generando hasta el 20 por ciento de dividendos imagínate invertir tu dinero en una empresa que te genera 20 por ciento de dividendos anuales cada trimestre puedes estar sacando los dividendos y de ahí puedes vivir puedes ingresarlos a una cuenta americana de inversiones y aquí en méxico en cualquier lugar del mundo donde te encuentres con esa tarjeta de débito donde serán depositados los dividendos de manera trimestral de tus inversiones que vamos a manejar para ti podrás realizar cualquier compra hasta 10 mil o 20 mil dólares diarios puedes gastar con esa tarjeta así que puedes vivir de tus dividendos generados en eeuu y sabes que es lo mejor y lo más increíble de todo esto que no vas a pagar impuestos porque todos los extranjeros estamos exentos de todo tipo de impuestos por ganancias de capital en los eeuu así que es una increíble manera de invertir tu capital y ponerlo a trabajar porque no vas a pagar impuestos ni de las ganancias de capital ni de los dividendos ganados en eeuu porque somos extranjeros y tenemos ese beneficio por invertir nuestro dinero en otro país así que quieras multiplicar tu dinero tenemos una manera de hacerlo o quieras generar grandiosos ingresos por dividendos tenemos otra modalidad para que inviertas con nosotros ambas cuentas manejamos desde 10 mil dólares en adelante y de nuevo muchísimas gracias a todos los inversionistas por haber depositado su confianza en nosotros vamos a manejar esas cuentas y ya estamos generando ganancias con ellas recuerden que nosotros podemos ganar dinero cuando el mercado baja y también podemos tener dinero cuando el mercado sube ahorita es momento de comprar tenemos todo a precios de descuento y bueno el día de hoy 12 de marzo de 2020 la reserva federal de eeuu inyectó 500 mil millones de dólares al sistema y amplió la variedad de productos financieros que las instituciones bancarias pueden comprar lo cual durante 10 minutos hizo que el 5% de las pérdidas que se habían tenido el día de hoy se eliminarán pero eso no fue suficiente ya que los mercados y los índices americanos volvieron a descender hasta el 9.5 por ciento abajo así es menos 9.5 por ciento de pérdidas del dow jones haciéndolo el nivel más grande de pérdidas registradas en un solo día en toda la historia de los mercados financieros esto es un evento único que quedará marcado en la historia por siempre también europa anunció un paquete de estímulos fiscales para ingresar nuevos bonos al sistema financiero para aumentar la liquidez de los bancos las tasas de interés alrededor de los bancos centrales de todo el mundo empiezan a bajar para incentivar el crédito en la economía las bolsas alrededor de todo el mundo se desploman y los bancos están muy ansiosos por encontrar la manera de contener este crash que está sucediendo los mercados bursátiles el día de hoy los circuitos se activaron los circuit breakers de las bolsas americanas de valores se activaron casi al inicio de la apertura del día de hoy ya que se alcanzaron niveles de más del 7% que es el primer threshold para activar los circuit breakers esto quiere decir que se detienen todas las operaciones incluso la bolsa mexicana de valores también detuvo todas sus operaciones bursátiles durante más de 15 minutos porque se está saliendo de control la situación antes de que finalice abril nuestra meta es llegar a los 10 millones de dólares en activos bajo nuestra administración y vamos a aprovechar todas las oportunidades que tenemos en nuestro poder en esos momentos porque tenemos una selección grandiosa de empresas para invertir en ellas y bueno voy a responder a muchas preguntas que nos está haciendo la gente ahorita por correo electrónico que se contacta con nosotros para que manejemos sus cuentas de inversión y vamos a empezar por la primera pregunta más frecuente que es cuánto riesgo obtengo y bueno bajo nuestra actual estrategia de inversión y las condiciones de mercado que estamos presenciando en estos precisos momentos el riesgo es nulo a no ser que se acabe la economía y se acabe el mundo y ya no se levante ninguna empresa perderíamos nuestro dinero pero si la bolsa de valores ha sobrevivido pandemias el h1n1 la influenza dos guerras mundiales asesinatos de presidentes americanos la gran depresión la gran recesión la explosión de las torres gemelas severas crisis financieras a lo largo y ancho de todo el planeta durante más de 100 años la gran recesión de 2008 por la crisis inmobiliaria y múltiples desplomes de los precios del petróleo como los que estamos viendo en estos días si la bolsa de valores ha podido resurgir una y otra vez a lo largo de las décadas y los siglos después de estas calamidades financieras porque un virus insignificante como el que estamos presenciando acabaría con la economía mundial así que a no ser que creas que el mundo se va a acabar y que todas las empresas van a fracasar y se van a ir a la quiebre se va a acabar la economía pues no inviertas pero si tienes algo de sentido común sabrás que esto es una condición que se supera más temprano que tarde y en cuestión de meses vamos a ver los mercados financieros otra vez hacia arriba ahorita no hay condiciones para que hay un estancamiento en la economía además de lo que estamos presenciando el coronavirus tenemos increíbles sustentos de nuestra economía principalmente en los eeuu de norteamérica así que es el mejor momento para invertir para otra gente pregunta cuánto tiempo obtengo mi dinero de vuelta si estás haciendo esta pregunta es porque en realidad nunca has tenido dinero invertido en activos bursátiles o porque es tu primera vez que vas a invertir capital y bueno esto no es cuestión de meses o semanas no hay un calendario de fechas así que lo que hacemos nosotros es invertir cuando los precios de las acciones alcanzan un punto increíble que generan una estrategia increíble de compra pero no sabemos si van a subir de precio mañana o en un mes o en un año o en dos años se quintuplique el precio de la acción así que no es cuestión de calendario sino de lo que estamos comprando y para finalizar la pregunta del tiempo pueden ser meses o pueden ser dos años ok tenemos horizontes muy cortos de retorno inversión por las condiciones que estamos viviendo ahorita y recuerda que las empresas tienen dos maneras de hacerte rico con el precio de sus acciones y con los dividendos que éstas generan así que hay dos formas de hacer trigo con las acciones de empresas americanas otra de las preguntas principales es cómo empiezo y bueno lo que tienes que hacer es lo siguiente si tu cuenta de inversiones de más de 10 mil dólares tienes que abrir una cuenta de inversión con un broker americano de los que te vamos a listar nosotros ya una vez que tengas tu cuenta inversión con el broker americano le puedes transferir tu capital desde tu cuenta bancaria de cualquier país en el que te encuentres directamente a eeuu con tu broker o puedes ir a los eeuu y aperturar tu cuenta de ahorros o checking account en cualquier banco americano para depositar los fondos y desde ese banco americano donde tengas tu cuenta a transferir a tu broker americano un broker es la institución financiera con la cual vas a realizar todas las operaciones bursátiles nosotros lo vamos a hacer por ti pero tienes que abrir esa cuenta tú nosotros no tocamos tu dinero en esta ocasión ok después probablemente vamos a manejar únicamente el capital que nos transfieres a nosotros pero ahorita no estamos tocando el dinero el día de hoy 12 de marzo 2020 sólo manejamos tu cuenta ahora si tu cuenta es de menos de 10 mil dólares por obvios motivos y razones manejamos el capital únicamente si lo depositas directamente a la cuenta del fondo de inversiones y te entregaremos los comprobantes los estados de cuenta y toda la transparencia institucional necesaria para que puedas saber cómo está trabajando tu dinero los rendimientos que se obtuvieron de él ok y bueno esa es la manera de empezar así que entre más rápido lo hagas mejor puedes hablar con tu contador para ver cómo vas a sacar el dinero recuerda que los inversionistas extranjeros no importa qué parte del mundo te encuentres que invierten en eeuu no pagan ningún impuesto ni sobre dividendos ni sobre ganancias de capital ahora cuánto dinero puede invertir es otra de las principales preguntas puedes invertir arriba de 10 mil dólares con tu propia cuenta de inversiones que nosotros únicamente vamos a manejar y si no son 10 mil dólares si son 9 mil 8 mil o 5 mil o mil dólares lo puedes invertir pero depositándolos a nuestra cuenta del fondo de inversiones porque no sería redito le para nosotros manejar tu cuenta si es tan pequeña y bueno si me preguntan cuál es mi experiencia que es otra de las principales preguntas tengo 10 años manejando activos bursátiles he tenido la oportunidad de manejar decenas de millones de pesos en la bolsa americana de valores y es la única bolsa que a mí me gusta invertir puede ser que algunas empresas europeas algunas asiáticas incluso una o dos mexicanas pero siempre en empresas americanas porque son el mercado más regulado y es el más líquido de todo el mundo ok tengo 10 años en los que he logrado ser redituable los primeros cinco años de mi experiencia como inversionista perdí más de 5 millones de pesos de mi propio dinero primero experimente con todo mi dinero y perdí muchísimo dinero más de 5 millones de pesos es lo que he perdido en total en la bolsa de valores en mis primeros cinco años pero nosotros cinco años comencé a ganar uno tras otro tras otro tras otro año y todos los años he generado dividendos y he generado ganancias de capital a partir del mi quinto año como inversionista pero pues me costó 5 millones de pesos aprender como y 10 años de estudio diario sobre economía finanzas y activos bursátiles así como lo menciono en mi libro pues comencé muy joven a la edad de 18 años a invertir en la bolsa de valores y estudié matemáticas exclusivamente para dedicarle todo ese conocimiento a las estrategias de inversión en lo personal la bolsa de valores yo la considero como un fenómeno matemático y un fenómeno social así que hay que sacar provecho con cuando cualquiera de los dos parámetros nos lo indique ahora en qué invertimos este dinero es otra de las preguntas frecuentes solamente lo invertimos en acciones americanas no invertimos en derivados ni forex ni retail forex ni opciones binarias ni ninguna de esas cosas únicamente invertimos en acciones americanas únicamente en empresas tampoco hacemos short selling de ningún tipo no apostamos en contra de las empresas sólo invertimos a favor de las empresas que tienen un increíble precio de descuento en sus activos y bueno para finalizar este vídeo el día de hoy vamos a hacer unas transacciones con una cuenta demo de 100 mil dólares que son representando 100 mil dólares en efectivo sin margen de esta cuenta que es como nosotros lo manejamos cash only en todas las ocasiones y vamos a realizar algunas operaciones el día de hoy que es el 12 de marzo 2020 un día histórico por siempre quedará recordado en los libros de finanzas y en internet sobre el día más increíble en términos de movimientos bursátiles jamás antes vistos muy bien vamos a comenzar comprando algunas de las empresas más interesantes que tenemos por el momento vamos a aprovechar que hizo un movimiento descendente muy fuerte el día de hoy el mercado tenemos 100 mil dólares en nuestra cuenta demo de inversiones así que con esos 100 mil dólares tenemos que hacer mucho dinero vamos a poder multiplicarlo en esta ocasión estoy utilizando una estrategia que me permite obtener grandes ganancias del precio de las acciones cuando suban sin embargo hay otras estrategias que podemos utilizar para obtener dividendos como por ejemplo esta empresa que está increíble para la generación de dividendos y vamos a dividir nuestro portafolio en tres empresas que vamos a realizar un orden de compra para esta empresa ok vamos a comprar que vamos a comprar a siete dólares la acción vamos a comprar 4 mil acciones que son 27 mil 600 dólares muy bien realizamos la operación la siguiente que vamos a comprar es general electric a 7 54 que también tiene muy buenos dividendos ahorita está en una etapa difícil pero sin duda es una de las empresas más increíbles que hay bueno general electric vamos a comprar otras 4 mil acciones ok y nos van a quedar 34 mil 700 dólares que esos los vamos a utilizar para comprar acciones de una empresa que está fuertemente golpeada por el desplomo del precio del petróleo pero es una empresa muy fuerte sólida que casi no tiene deuda así que vamos a comprar ranch resources corporation y de esta vamos a comprar 34 mil 700 dólares a 210 mandamos nuestra orden ya se llenó super bien bueno pues ya vamos ahora a ver cómo están nuestras posiciones y aquí vemos que ya hay una ligera ganancia del 4% en rrc pero porque el precio subió en cuanto la compramos como que nos ha llenado nuestra orden de analicapital management cuando esta orden se llene vamos a quedar ya con un buying power de mil quinientos ochenta y ocho esperemos que se llene en los próximos minutos ok pues ahí ya invertimos 100 mil dólares aquí vemos una ganancia súper rápida de 3.48 por ciento para arriba pero eso es por una fluctuación muy repentina del precio esto es una empresa que muchísima gente va a estar comprando como loca el día de hoy yo le metería todo el dinero que tuviera disponible a esta empresa y bueno compañeros pues esta es una manera de hacer muchísimo dinero esta es una oportunidad que no sucede todo el tiempo es una oportunidad como pocas en la vida así que espero que aprovechen e inviertan ya sea conmigo profesionalmente o que lo hagan por su cuenta pero yo no aseguro ningún rendimiento si lo hacen por su cuenta y puede ser que pierdan su dinero o gran parte de todo su dinero así que les recomiendo que se pongan en manos de profesionales y que vengan conmigo para invertir y podamos hacer muchísimo dinero invirtiendo en acciones de empresas increíbles a precios de descuento estoy transmitiendo desde el jueves 12 de marzo 2020 que ha sido uno de los peores días en la bolsa de valores en toda su historia estamos presenciando momentos increíbles esto es histórico podemos ver aquí en nuestro monitor que todo está en rojo todas estas son pérdidas de las empresas aquí podemos ver porcentaje de cambio en menos 21 por ciento del sector financiero en este etf el dow jones 6.90 por ciento abajo llegó hasta 9.5 por ciento abajo el día de hoy el dow jones aquí vamos a ford 8.31 a google 4.86 goldman sachs 8.85 por ciento abajo apple incorporation office depot 7% abajo amd nvidia intel corporation tesla motors 11.11 por ciento abajo esto es navidad compañeros es el mejor momento para invertir en activos bursátiles y solidificar o consolidar nuestra riqueza y nuestro patrimonio no esperes a que la oportunidad se vaya esto no sucede todos los días y es una ventana de tiempo muy corta la que podemos aprovechar así que manténganse al pendiente tengo dos maneras de solucionar tus finanzas multiplicando tu dinero o generándote increíbles dividendos que podrás sacar cada tres meses a tu tarjeta americana y podrás gastarte los en cualquier parte del mundo con tu tarjeta de débito y no vas a pagar ningún impuesto la última pregunta este o cuánta comisión cobras por manejarme mi dinero y hacerme rico 30% 30% el 30% únicamente te cobro el 30% de las ganancias que generamos y éstas se retiran a mi discreción yo te digo cuando ganemos dinero cuando necesito que me retires mis ganancias y las deposites a mi cuenta así que no hay nada que perder hay muchísimo dinero que ganar te invito a que tomes acción y pongas dinero a trabajar para ti porque la verdad eso de ser empresario no es para muchos yo estoy harto de ser empresario si lo hice fue porque tuve que hacerlo para poder tener dinero para ahora ponerlo a trabajar para mí así que te invito a que seas inteligente recuerda que el dinero inteligente es el que más gana todo el tiempo vamos a hacer esto ahora mismo hay mucho dinero que ganar no te esperes a que los precios vuelvan a subir no dejes que se te vaya el tren se va a ir el avión sin ti se van a subir los precios de las acciones sin ti vas a haber perdido una de las oportunidades de tu vida de generar riqueza y un gran patrimonio así que pon manos a la acción y abre tu cuenta de inversiones con holding profits en nuestro fondo de inversión y comienza a invertir y ganar dinero desde ya hasta la próxima y seguimos con los vídeos de esta gran serie de vídeos de la crisis coronavirus 2020 y